Buenas tardes, señora ministra. Terminó 2016 y ha sido el año más cálido jamás registrado, más caliente que 2015 y a su vez que a su vez fue más cálido que 2014. Yo quiero centrar mi intervención sobre todo en nuestras propuestas para que la ley de cambio climático sea una ley efectiva, pero no puedo dejar de hacer una referencia a lo que ha sido la política de este Gobierno en materia de cambio climático en los últimos años. Yo diría que el Gobierno, como Nerón que tocaba la lira mientras veía que Roma se quemaba, en materia de cambio climático fundamentalmente lo que ha hecho ha sido poner obstáculos insalvables para las energías renovables y permitir que aumenten las emisiones a causa de su política energética. Yo creo que eso resume muy bien cuáles han sido las grandes líneas de la política de este Gobierno en los últimos años en materia de cambio climático. Se habla mucho del tiempo y el tiempo, sin duda, es importante. Aquí, en esta comisión, prácticamente todos los intervinientes se han referido a que hemos perdido mucho tiempo. El problema del cambio climático es que la acumulación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que se va produciendo en la atmósfera es irreversible. Es decir, esos gases se quedan ahí durante miles de años. Y, además, la capacidad de los sumideros naturales, de los bosques y de los océanos para absorber CO2 se está reduciendo. En el caso de los océanos, porque se está produciendo un proceso de acidificación progresiva que impide que la absorción de CO2 sea tan eficaz como venía siendo. Y en el caso de los bosques, porque todos sabemos, especialmente los bosques tropicales, a los problemas que se enfrentan de deforestación, para la introducción de cultivos industriales como el aceite de palma, etcétera. Por lo tanto, a diferencia de otros problemas, en este caso, el tiempo es un factor que hace que el problema se vaya agravando. Y, en ese sentido, es hora de dejar de tocar la lira, efectivamente, y empezar a actuar de forma contundente. También se ha referido a la concienciación. Y, claro, es un poco difícil en este país concienciar sobre el cambio climático cuando los días que hace frío, como hoy, nos despertamos con muchos informativos dando por cancelado ya el cambio climático. Como hace frío, pues ya dónde está el cambio climático, dónde están los agoreros. Nos reímos, pero eso es una realidad que esta mañana, seguramente, muchos han escuchado igual que yo. Entonces, bueno, pues así, realmente, eso tampoco ayuda a la lucha contra este grave problema. Bueno, lo cierto es que las evidencias científicas de que estamos en la primera fase de un cambio climático catastrófico son abrumadoras. De ahí la necesidad de actuar de forma urgente para intentar frenar esta situación, esta tendencia. La reciente entrada en vigor del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, avalada por la ratificación de 111 países en un plazo de un año, pone de manifiesto que la urgencia para actuar en contra de este problema cuenta con un amplio respaldo global. El compromiso de evitar un calentamiento por encima de 1,5 grados respecto a periodos preindustriales requiere de acción urgente. Los compromisos de reducción de emisiones a día de hoy son insuficientes y, aunque se cumplan, nos abocan a subidas de temperatura por encima de los 3 grados. Por eso yo no comparto el entusiasmo, porque creo que no hay motivos para el entusiasmo. Evidentemente, el Acuerdo de París es un acuerdo necesario, es un acuerdo imprescindible. Llega, por cierto, con cinco años de retraso, porque tenía que haberse llegado a este acuerdo en la cumbre de Copenhague, que terminó como terminó y no lo voy a recordar. Pero, sin embargo, es absolutamente insuficiente. El cambio climático afectará gravemente a toda actividad humana. Nadie ni nada serán ajenos a su impacto. Hablamos de sectores tan diversos e importantes como la agricultura, la salud, la industria, el transporte, el turismo e incluso las relaciones internacionales. A día de hoy, el mayor flujo de personas refugiadas tiene que ver con las consecuencias derivadas de este cambio climático. Y, sin embargo, la actitud política global sigue siendo la de esconder la cabeza ante las consecuencias. Por nuestra posición geográfica, España es muy vulnerable y la acción política en contra del cambio climático no está a la altura, desde nuestro punto de vista, del peligro que afrontamos. El cambio climático amenaza producciones agrícolas clave en nuestro país, como el aceite, el vino o las naranjas, por hablar solo de los más evidentes. Pero, en conjunto, toda nuestra agricultura está amenazada. Se habla mucho del aumento del nivel del mar. Y el aumento del nivel del mar, el problema es que no es repentino. Es decir, hablamos de aquí al año 2100, se va a producir un aumento estimado entre 80 centímetros y un metro. Sin embargo, ese aumento se está produciendo ya. Es decir, cada año, según datos del Instituto Oceanográfico Francés, tanto en la costa mediterránea como en la costa atlántica, se está produciendo un aumento de 3 milímetros por año. Perdón, del orden de 3 milímetros por año. Esto se está produciendo día a día y, por lo tanto, se están generando ya unos impactos en la costa y nuestro país vecino, en concreto Francia, ha adoptado medidas específicas, como la catalogación de aquellos edificios que hay que demoler, de aquellos edificios en la costa, que ellos cuantifican en 300, que hay que demoler porque van a ser inundados por la subida del nivel del mar. Aquí, cuando uno mira los planes, lo que ve es que se habla de lo que va a ocurrir en el futuro y no de lo que está ocurriendo ya. Y, por lo tanto, nosotros lo que decimos es que hay que empezar a intervenir en ese sentido en nuestro litoral y hay que empezar a ver cuáles son los edificios que, si en Francia son 300, aquí, sin duda, van a ser mucho más, se van a ver afectados e inundados por el cambio climático. Por eso nos preguntamos, en este sentido, qué se está haciendo para evitar esta situación. La disponibilidad de un recurso escaso en España, como el agua, también se va a ver afectado. Ya en las condiciones actuales, la disponibilidad de agua es una fuente de conflictos entre territorios y lo va a ser mucho más en la medida en que la escasez se agudice. Por ello, es necesario que esa acción global se concrete cuanto antes en medidas en cada territorio. Es imprescindible desarrollar en nuestro país herramientas legales y ambiciosas para el cumplimiento de esos acuerdos globales. Por ello, abogamos por ponernos manos a la obra y aprobar cuanto antes una ley contra el cambio climático. Pero no una ley cualquiera, sino una ley que establezca unos objetivos y una hoja de ruta para nuestro país. Ya otros países de nuestro entorno europeo, como el Reino Unido, Francia, Finlandia, cuentan con leyes específicas contra el cambio climático. Hasta hoy, la lucha contra el cambio climático es una asignatura pendiente en España. A pesar de los compromisos internacionales, las emisiones de gases en 2015 aumentaron alrededor del 5%. Se ha privilegiado un modelo energético que sigue basado en la quema de combustibles fósiles y se han marginado e incluso perseguido las energías renovables. Como ejemplo, la dificultad para el autoconsumo que supone el actual Real Decreto, al que ya se han referido otros intervinientes con anterioridad y, por lo tanto, no me extenderé. En una sola palabra, es urgente poner fin a la indolencia climática en nuestro país. Una ley de cambio climático debe alinearse con las advertencias científicas ya recogidas en el Acuerdo de París. En concreto, es imprescindible contemplar el objetivo de que las temperaturas globales no aumenten por encima de 1,5 grados y, en ningún caso, puedan superar los 2 grados centígrados. La ley debe abordar, por tanto, la mitigación, reducción de emisiones y la adaptación a los impactos del cambio climático, porque la región mediterránea es especialmente vulnerable a sus efectos. Hay casos flagrantes, como el aumento del nivel del mar, al que ya me he referido, que se está produciendo ya y sobre el que solo se actúa con medidas paliativas, pero nunca preventivas. En nuestro país, el 75% de la energía que consumimos proviene fundamentalmente de hidrocarburos. En nuestro caso, la lucha contra el cambio climático coincide con el objetivo estratégico de reducir la dependencia energética exterior y brinda una oportunidad única para el imprescindible cambio de modelo energético. España tiene ya unas obligaciones concretas en el marco de la Unión Europea que debe cumplir en todo caso. Por eso, esta ley no debe limitarse a reproducir los objetivos establecidos ya por la Unión Europea, sino que debe ser más ambiciosa. De ahí que planteemos, por ejemplo, entre nuestras propuestas, un escenario de emisiones cero para el año 2050. Nos gustaría salir de esta comparecencia con una idea clara de cuál va a ser la hoja de ruta del Gobierno para llevar adelante esta ley de cambio climático, en cuanto al contenido y en cuanto al calendario. Desde nuestro punto de vista, la ley de cambio climático, y así lo han manifestado también otros intervinientes con anterioridad, debe ser vista y planteada como una oportunidad y no como un obstáculo para nuestra economía. Una oportunidad para el cambio de modelo productivo. Y ahora voy a ir a las propuestas concretas que nosotros hacemos desde Unidos Podemos para esta ley. En primer lugar, los objetivos. Se ha referido usted a los objetivos de la Unión Europea. Ha hablado del 26% de reducción para los sectores difusos en el año 2030. Sin embargo, ese objetivo, desde nuestro punto de vista, tiene trampa, tiene truco, porque toma como año de referencia el año 2005. Eso significa que si ese es el objetivo que se plantea en la ley de cambio climático, estaremos permitiendo que en nuestro país continúen aumentando las emisiones. Y, por lo tanto, para nosotros ese es un objetivo poco ambicioso. Es un objetivo que no da respuesta al problema que queremos abordar. Asimismo, entendemos que debe establecerse, como he dicho, un objetivo ambicioso para el año 2050. En cuanto a la hoja de ruta, nosotros entendemos que debe afectar a diversos sectores. Nos referimos a sectores relevantes en materia de emisiones, como la energía, el transporte, los bosques y la biodiversidad, la industria y el comercio, la agricultura y la ganadería, residuos, urbanismo. En cuanto a energía, entendemos que es imprescindible que la ley de cambio climático vaya acompañada de un plan de transición energética, en el que se contemple el objetivo de alcanzar un horizonte 100% renovable, así como el desarrollo de medidas específicas en materia energética. En cuanto a transporte, planteamos que debe abordarse de forma sistemática la reducción de emisiones, a través de la electrificación del sector y el impulso al ferrocarril. Las ciudades deben jugar un papel central en la reducción de emisiones en el transporte. No me voy a referir a los otros sectores por falta de tiempo, pero sí quería establecer, al menos indicar, los otros puntos que para nosotros son clave. El tema de indicadores. Creemos que es fundamental que la ley cuente con indicadores concretos es para hacer un seguimiento de la evolución de los compromisos. Si no hay objetivos y no hay indicadores, es muy difícil saber cuál va a ser la efectividad y la eficacia de esa ley. Entendemos, también esto lo han compartido y lo han dicho otros intervinientes con anterioridad, que se debe abordar el reparto competencial con las comunidades autónomas. Y para eso abogamos por la creación de un organismo de coordinación autonómica en la materia. Abogamos por el establecimiento de un organismo de participación pública para el seguimiento y evaluación del proceso y otro de asesoramiento científico. Y, por último, planteamos la necesaria financiación adecuada para llevar adelante estos objetivos. Me gustaría terminar con una serie de preguntas, de cuestiones que nos hacemos, y con ellas termino mi intervención. ¿Cuáles son las fechas que maneja el Gobierno para el desarrollo de esta ley de cambio climático? ¿Cómo se va a asegurar que los objetivos de cambio climático estén por encima de otros objetivos del Gobierno? Me refiero a que los objetivos de cambio climático sean los que mandaten, por ejemplo, la política energética o la política de transportes. ¿Cuáles son los mecanismos planteados de coordinación con las comunidades autónomas? ¿Qué mecanismos de participación se van a poner en marcha para la elaboración de la ley? ¿Cómo se van a coordinar las distintas políticas que se deben necesariamente ver afectadas por la ley de cambio climático? ¿Cuáles son las medidas concretas que se están tomando ya para minimizar los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo? ¿Comparte el Gobierno un horizonte energético 100% renovable? ¿Se ayuda a los investigadores españoles para que participen en el panel intergubernamental de cambio climático? Muchas gracias por sus respuestas de antemano.